Carlos González, de 18 años, perdió la vida este fin de semana en Palmares de Pérez Celedón sobre la carretera Interamericana Sur. Él viajaba en su motocicleta cuando sobrevino la tragedia, un accidente donde estuvieron involucrados tres vehículos, un 4x4, la motocicleta y el autobús. El joven gravecino de Palmares y a la llegada de la Cruz Roja lo declararon como fallecido en el lugar. Bueno, al llegar al lugar de los hechos encontramos que se trataba inicialmente de una colisión entre una motocicleta y un vehículo particular. Producto de esta colisión, la motocicleta y el conductor de la misma fue lanzado hacia un autobús que circulaba a sentido San Isidro Palmares, pasándole prácticamente por encima al conductor y el mismo fallece acá en el lugar de los hechos. Según las versiones, la colisión motocarro hizo que González fuera impactado por el bus. Producto de la colisión entre la motocicleta y el vehículo particular, el conductor y la motocicleta son lanzados hacia el carril sentido San Isidro Palmares, donde venía circulando un autobús que circulaba igual en sentido San Isidro Palmares, el mismo le pasa por encima al motociclista y a la moto, y quedando fallecido en el lugar el conductor de esa motocicleta. A los conductores del 4x4 y el autobús se les realizó la prueba de aliento por parte de la policía de tránsito. Sí, a ambos se les practicó prueba de aliento, al particular dio cero grado de alcohol, y igualmente al conductor del autobús también dio negativa la prueba. La luz de un joven que se apagó en un nuevo accidente de tránsito en las calles de la zona sur de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!